Acá estoy con Pierre Larrauri, jugador de Deportivo Municipal y estoy acá para preguntar algunas preguntas sobre su carrera. Entonces, para empezar, ¿es temprano la temporada? ¿Cómo te sientes, Pierre? No, me siento muy bien. Creo que hemos empezado bien la temporada. Lastimosamente el último partido ahí tuve un pequeño golpe en el tobillo que por ahí me va a alejar un tiempo de las canchas, pero contento. Creo que he empezado bien. Aún así, bueno, el equipo no, por ahí, los últimos partidos no han mejorado mucho, pero creo que vamos a llegar al nivel que queremos. Bueno, y dime, en tu posición de todos los jugadores en el mundo, ¿hay un jugador que te influye? ¿hay un jugador que, o sea, es como tu ídolo? Bueno, el jugador que más admiro creo que es Messi, ¿no? Por ahí, obviamente, juega por ahí más o menos como juego yo, mientras el delantero y ese jugador que todos admiran. Y para tu futuro, ¿cuáles son tus admisiones? O sea, como eres un hombre que se está poniendo más popular en el fútbol peruano, ¿te interesa más regresar a la extranjera o jugar para la selección? No, obviamente los dos. No, obviamente, creo que todo jugador quiere llegar a la extranjera, pero también es un sueño jugar por la selección. Creo que si por ahí hago bien las cosas en el municipal, puedo por ahí tentar una convocatoria en la selección, que creo que me ayudaría también a salir a la extranjera. Como mencioné en la pregunta, dije regresar a la extranjera. Tú ya se jugó en la extranjera. Tú jugó de joven para Bayern Munich, también para Leicester City y para Pachuca. De estos clubes, ¿cuál fue el que más te influyó para que sea el jugador que eres odiado? Bueno, en todos aprendí bastante, ¿no? Cuando estuve en Alemania, por ahí, eran mucho más pequeños y todo. Me sirvió para por ahí forjar un poco el carácter y todo. Pero en lo futbolístico, creo que Leicester, ¿no? Por ahí era era mayor y aprendí mucho en la parte física, ¿no? Tú, como mencioné, tú jugabas para Bayern Munich de joven, que es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. Cuéntanos un poquito cómo lo pasaste en Alemania. No, este, era muy pequeño, la verdad, tenía 13 años. Este, me fui con mi papá. De hecho, al principio me costó por las costumbres y todo, pero en lo futbolístico aprendí demasiado, ¿no? Creo que nos llevan años luz. Este, por ahí aprendí muchas cosas que creo que un chico de mi edad no los hubiera aprendido acá, ¿no? Entonces, este, me ayudó y, y nada, contento de haber tenido una experiencia así, ¿no? Tú jugabas para cuatro clubes acá en Perú. Cuatro clubes relativamente grandes, pero te voy a preguntar a vosotros de la Alianza Lima. Es uno de los gigantes de fútbol peruano con una hinchada muy exigente. ¿Sendiste presión cuando firmaste a la Blanca y Azul? Bueno, este, la verdad que sentí una felicidad enorme cuando firmé por Alianza. Mi familia siempre ha sido hinchada de Alianza, estaba bastante orgulloso de mí. Este, la presión siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber en un futbolista más, en un equipo grande, ¿no? Este, pero bueno, creo que a cualquier jugador y más a mí, me gusta estar en equipos así donde la presión se siente. Yo jugaba tres clubes de Lima y uno provincia, en el financiero de Cusco. Cuéntanos, ¿es un poquito diferente estar en un club de provincia que en Lima? O sea, ¿es diferente la hinchada? ¿Cómo juegan la altura? ¿Ese tipo de cosas? Bueno, es diferente en que estás lejos de tu familia por ahí, ¿no? Es diferente vivir en Cusco que vivir en Lima. Las costumbres también son diferentes y todo, ¿no? Pero a mí me gustó bastante por ahí el vivir solo y todo también te enseña. Yo desde muy chico ya estoy acostumbrado por ahí a vivir solo, pero sí, la pasé muy bien. También fui con bastantes amigos, entonces la pasé muy bien. En el tema futbolístico, sí, creo que la altura ayuda demasiado. La verdad que ayuda bastante porque todos los equipos que llegan allá se cansan mucho más rápido y todos sacan provecho de eso si estás acostumbrado a la altura, ¿no? Y por ahí me ayudó mucho. Tuve un año muy bueno y que me sirvió para llegar a un equipo como Alianza. ¿Jugaste en Ecuador contra del Valle? ¿Te ayudó, o sea, sentiste que la altura de Cusco te ayudó a sentir la altura de Quito? No, ya no, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Uno se desacostumbra también, ¿no? Pero por ahí cuando jugué contra Garcilaso en Cusco me costó bastante, ¿no? Pero era un tema de que habíamos jugado en la noche, en la noche también ayuda, ¿no? Que jugar en la tarde como jugamos en Cusco, por ahí a la una y media de la tarde con calor y todo es horrible, ¿no? Pero creo que cuando uno se acostumbra, cuando uno vive en Cusco y todo y juega ahí para un equipo, creo que sí te ayuda bastante a la altura, ¿no? Pero de ahí con el tiempo y todo te desacostumbras. Mira, gracias, Pierre, por tu tiempo. Te salgo mejor. No, muchísimas gracias a ti, ¿no? La verdad que siempre para ayudarte y todo, siempre estoy acá, ¿no?